Catando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán. Catando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán. Tiringos pa arriba pa que baile Kokotan Pa mi no hay mujeres anchas, yo soy un charlatan todas las menores como Leo me lo dan Me paré para la nevera y todas las ropas se quitan Amanecimos raspando y guayando fracatán Las mujeres están fit, me levantan el loco A casco, pelado, dos polvos de orinoco Los tigueres que andaban con ellas no los conozco Le pedí 40 champaños y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos para la playa el teteo y para el bote mío Un reguero de tigueres atrevió Buscando sedando para atrás y aleje donde quiera hacerme un lío Los cuartos que a mí me quedaban se catan Tirándolos para arriba para que baile el cocotán 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 Brinca como Tarzan, me encaramo' arriba de tipe' como un flan La bola se me inflan, claro que se me inflan No te estás amateando como que son un pibuan Tómalo donde van, y no el de los palotes Haciendo un cocote de girafa donde ve el cote De Victoria's Secret, son locos en la ley Ella coge cachapés y valido lares Se busca los gatos en Tior, también en Prada Tiene un Richard Milly y una guauela cuadrada Bailando guau guau, su cuarto no lo da La mente de popi y el culo guau 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 Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co porque me llevo a botar tirando los brazos porque me llevo a botar